¿Cuál es el partido? Bueno, yo creo que ya después de otra rota seguida estaría bien ya ganar. Yo creo que va a ser un partido entre comillas fácil. Hemos subido jugadores del infantil, así que yo creo que hoy ganamos, hoy ganamos. El partido lo veo muy negro. Muy negro. Muy negro. Venga, buenos días, pero como hoy no ganemos, estos queman los últimos, los penúltimos. La semana que viene va a venir quien yo sé. Van a jugar solos sin público. Venga, Ili. Venga, deja el móvil ya. Venga, muy bien. ¿Dónde está la voz final? Ah, está aquí. No, 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 no. Aplausos 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 15 15 16 17 18 19 19 20 21 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y luego lo tiraron el oliva para nosotros igual y aquí vamos a ganar y cuando el da el oliva al tanto aquí va a pegar la luna y aquí vamos a ganar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Este es el tuyo? No, no, no es el nuevo Uy, que te lo llevas No creo Y cuando lleva sería Iba sobre seguro Vamos, Sergi defiende, Sergi defiende Vamos de cara No pasa, no pasa Eso es Octubre del 2000 El que día? El 3 El mío es igual que el del 20 Este no puedo hacer esa Eso que has hecho tú no puedes hacerlo Este sí lo me compromete Sí, que quedan cuatro o tres partidos, ¿no? Yo creo que sí No sé si harán el primero y el segundo con los de más al norte o qué Este año tenía hasta raro el nombre Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, del 2001 Principios del 2001 creo que es Es del 2001, sí Sí ¡No tire, que no tire! ¡No, de hecho un bullo en este! ¡Tuna máquina! ¡Ambra! ¡No, de hecho un bullo en este! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Es que va despacio Y ¡Vamos! ¿49? ¿50? ¿Que a usted le pere? ¡¿Que es más? ¡Es que se le pere, te lo pere! ¡Va a lo mejor! ¡Va a lo mejor! ¡Va a lo mejor! ¡¡Va a lo mejor! ¡¡Bien, ven! Ciento puntos ha sido de vuelta la vida, ¡siempre! Era el triple y los otros dos, la tarda hasta aquí. ¡Cergy Romano, CERGY Romano! Ha sido de sienta, ha sido de siete. Ha subido a 81 Ahora 85 Ahora 85 Es que se vienen abajo Pero el blanco está por delante del verde Y el verde todavía se lo anticipa y le quita el blanco Es que no tenemos sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Árbitro falta, vaya tela, vaya tela, a ver para que le pites una que tiene que hacer, madre mía. Árbitro falta, vaya tela, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Árbitro falta, vaya tela, vaya tela, vaya tela. Árbitro falta, vaya tela, vaya tela. Árbitro falta, vaya tela, vaya tela. Árbitro falta, vaya tela.